Bueno, pues aquí nos encontramos amigos en el canal de Amante Matamoros y esta vez para entrevistar aquí a la persona, el chavo aquí que se sube al monociclo Saúl Sí, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Saúl Ramos ¿Y de dónde vienes tú? Bueno, yo soy del Estado de México, en la zona norte ¿Y cómo es que llegaste aquí a Matamoros? Pues, a raíz de la pandemia nosotros salimos de allá de México para poder, pues Un objetivo era conocer y pues también la situación económica no estaba tan favorable, ¿no? Entonces por eso decidimos salir Y pues salimos a Matehuala, San Luis Potosí, después a Río Verde Y ahorita nos encontramos aquí en Tamaulipas, Matamoros ¿Cuánto tiempo tienes por acá? Aquí en Matamoros, ya voy para dos meses y medio Ándale, muy bien ¿Y qué es lo que hace nada más? Nos matas todos aquí en los puros cruceros, ¿verdad? Sí, pues nos dedicamos nada más a trabajar en la calle por ahora Bueno, ese es el trabajo que hago ahora Solamente monociclo, clavas y balones Ah, bueno, también, también, también patean la pelota No, eso no, la verdad es más complicado, ¿no? También hay que tener mucha precisión Todo tiene, pues, su manipulación Una cosa es manipular un palo, un balón Y pues con los pies también es mucho, mucha más destreza, ¿no? Entonces también es mucha práctica También esta situación también requiere de disciplina y constancia, ¿no? De práctica, más que nada Muy bien Bueno, pues ahorita, amigos de Diamante, Matamoros Vamos a ver el show que hace ahí en la esquina ¿Dónde se pone? Aquí lo vemos Esperando Que le den la oportunidad La luz roja Ahorita estamos en luz verde Y están pasando los vehículos Pero aquí nuestro amigo Se está esperando Que le den una oportunidad Para poder Para poder entrar en acción ¿Verdad que sí? ¡Ya le ganas! ¡Ánimo! ¡Ánimo tú puedes! Matamoros Te cobija Te quiere No tienes por qué regresarte Eso sí Aquí lo ha tratado Ahí lo vemos Que está en acción Esto es lo que acaba de hacer Y esto es lo que se dedica ¡Ah! ¡Qué bonito! Ahí lo vemos en acción Para Diamante, Matamoros Eso es lo que le llevo Lo nuevo Tú puedes Tú puedes Echale gana Aquí nos encontramos En el crucero De Plaza Fiesta Echale, chale, chale ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí todavía Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Así es como le dan Allí Su dinero Llama de Matamoros Para que Ustedes amigos Lo puedan disfrutar Esto es todo amigos Hasta luego ¡Gracias!